¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este caso vamos a abrir una caja de la nueva expansión de Yu-Gi-Oh! que se llama The Dark Illusion. Esperamos tener la mejor suerte del mundo y que nos acompañen en el resto del video. Esta es la primera caja de dos que vamos a abrir. Esperamos obtener cosas interesantes de la caja. En lo particular yo busco de esta expansión el arquetipo nuevo que se llama Sub-Terror y también todo el refuerzo que viene para el Mago Oscuro ya que yo en lo particular soy fanático del Mago Oscuro. Si se acordarán en Shining Victories buscábamos todo el Oji Azul. Ahorita estamos buscando todo el Mago Oscuro. Entre las cartas más importantes que nos pueden salir está el nuevo Pod, el Pod of Desires. Ojalá y tengamos la suerte de que nos salgan que sea uno, pero si no, con el refuerzo del Mago Oscuro estaría más que contento. Como les decía van a ser dos cajas. Este es el primer video de las dos. A ver que tantas artes tenemos. Cada caja como es costumbre trae 24 sobres. A partir de lo que fue Brick of Shadows cada caja ya trae una super mínimo. Trae una carta que es foil, una rara y siete comunes. Entre las foils puede haber una Ultra, una Secretra o una Super. Vamos a ver que nosotros tenemos en el primer sobre. También lo que se está buscando mucho en esta expansión son todo lo que es Metal Foe. El Tramil me parece interesante, pero esta la primera carta, la primera secreta, la primera carta de los Magos. Magic Navigation. Es increíblemente buena ya que te permite convocar un otro Mago Oscuro desde tu mano y convocar a todos de tu deck. Muy, muy útil. Tenemos nuestra primera secreta. Vamos a ver la rara. También Crucio. Vamos a ir separando las secretas. Las raras y las comunes pues las estamos dejando así como van. Hubiese querido que el dragón negro de niño hubiera venido, aunque sea super, pero bueno. Justos de Konami. En lo que está así, lo que concierne a mí mismo, yo estoy buscando armar Subterror. Lo Spiral no me gustó mucho. Lo Metal Foe no porque se me hace que va a estar muy caro ahorita. Una rara. Un Blackwing nuevo raro. Y el nuevo One High Magician. Vamos a ir separando. Las raras. Algo que no me gustó fue que el refuerzo, lo llamamos Performapal, no tiene mucha utilidad. Yo en lo particular no lo voy a usar. Algunos les van a gustar los dibujos, pero yo no considero que valgan la pena. Una rara. La fusión de los metalfogos. Este se me hace bonito, pero no como para utilizarlo. Otro más de Metal Foe. Por lo regular, desde que empezaba a salir una carta super en cada sobre. En cada caja vienen dos cartas secretas y cuatro ultras. Este es muy, muy importante ya que en los próximos juegos, en los próximos deck metal, vamos a estar utilizando mucho. La vamos a poner por aparte. No sale mucho. Una o dos por cajas. Por caja. Suerte. Tramits. El trámite a mí me parece interesante, pero no sé qué tanto impacto pueda tener en el juego. Entre las cartas secretas. Oh, esta es la primera ultra rueda. El nuevo red Dragon Archive. Lo voy a enfocar para que lo vean. El diseño está muy, muy bonito. También está interesante. Vamos a ir un poquito más rápido para ir avanzando. Pero todavía nos falta una caja. Y no quiero que se alargue mucho el video. Otro Blackwing. Salieron creo que cuatro o cintos Blackwing esta vez. No todos. No todos me parecen útiles, pero para irlos coleccionando. Para aquellos que somos coleccionistas. Salen dos, tres. Hay que guardarlos. Oh, otra Fairy Tail. Me salieron dos en esta caja. Es bastante suerte porque incluso en el sneak peek solo no salió uno. Una materazo. Este se va directo a Mirica Espíritu. Recuerden que ya en este video, en la parte de la descripción, vamos a dejar el ganador del sorteo. Este no se puso antes, ya que el ganador del sorteo anterior, la primera vez que se hizo, resultó que era de otro país. Así que no pudimos hacer el envío. Por lo cual tuvimos que hacer el sorteo nuevamente. Pero, como saben, cumplimos. Así que suerte a todos los que están participando. Ah, esto también se me hace bastante útil, los nuevos trenes. Tenía rato que los estábamos buscando, sobre todo mi hermano, porque a él le gustan mucho los trenes. El tren le gustó mucho desde que vio las primeras que salieron en el Dragon Legends. Pero como no había salido completo en lo que es el TSG para Norteamérica, pues no lo habíamos podido armar. Imagino que esta semana vamos a estar haciendo un video sobre eso. El perfume. Nos quedan dos sobres del primer lado. Vamos a ver si tenemos suerte. Hasta la segunda ultra. Subterror. Bien. De este voy a necesitar tres, así que ojalá y me salga otro. El último sobre del primer lado. Ya salieron dos ultras de un lado, así que lo veo difícil que salga otro. Porque probablemente vienen repartidos. Un Asian Road. Los trenes los estoy apartando porque vamos a armar el deck. Bueno, pasamos a la segunda mitad de la caja. Ultrametal Force. El monstruo de la portada es el nuevo síncro péndulo que se llama Paladina Urbana. También lo estoy buscando ya que como soy fanático de la serie, estoy coleccionando todos los monstruos que está sacando Yuya en el anime. Así que quiero uno. Uff. Ahí está el segundo secreto de la caja. El Coral Dragon. ¿Qué caja tan buena? Voy a hacer un video explicando cada una de ellas. Para que vean qué tal les puede ir. Otro de los arquetipos que acaba de salir en esta caja son los Paleozoic. Se me hacen bastante interesantes ya que en lo que es el OCG en Corea, estuvieron dando mucha batalla. Y los están usando mucho. A ver si podemos armar algo con eso. Otro Blackwing. Nos quedan, todavía nos van a hacer faltan, nos faltan dos Ultras todavía, por lo regular vienen, ahí está. Uff, para completar mi Dex Chiranui, salió el Esfiltario. Toma la carta. Otro trenecito. Ya llevamos dos, nos falta solamente uno en la primera caja. Recuerden que vamos a abrir dos cajas, así que vamos a ver qué tantas horas tenemos. De lo más oscuro me faltarían todavía dos trampas y dos magias. Si me sale una va a ser bastante suerte. Realmente espero que me salgan que sea una. Si no, pues pretende que conseguirlas con algún amigo o en alguna tienda de Yui especializada. Con alguien que abra cajas. Uff, el nuevo Tundermagician. El arte es muy bonito y es el único monstruo que hacía falta. Bueno, es por turno, puedes descartar una carta Toon o una carta Rurranded. Y aplicar cualquiera de los siguientes efectos. Especialmente un monstruo Toon desde tu deck, excepto Toon Dermagician. Y dando su posición de invocación. Y puedes añadir una magia Toon o trampa desde tu deck a tu mano. Aparte de que el dibujo está muy bonito. El efecto también está bastante interesante. Yo creo que ya es de lo último que va saliendo de lo Toon. No creo que haga falta nada más. También quisiera una recopilación donde vuelva a salir el Mimica del Toon Kingdom. Que ojalá porque sale un poquito caro. Fuera de ahí no creo que ponga nada más. Más Paleozoex. Parece que viene la vuelta. Los Spiral también están muy interesantes. Pero yo no los voy a armar porque ya sería mucho. Subterro, Tramming, Magician. Ya sería exagerar. Además he completado mi deck de Espíritu. Y mi deck de Toon. Así que no. Y mi Shira no. Y también. Son muchos decks. Ahí está la segunda Ultra. Masterpiece de Dracoslayer. Yo creo que es el de los dibujos. Es uno de los más bonitos de los Dracoslayers. Ya tenemos nuestras dos Ultras. Nos quedan dos sobres. Realmente no espero que venga nada. Tal vez otro Doom Darmagician. Otro Trempe para que completamos la tercia. ¿Cuál es? El Spell Strider. Otro Metal Force. Y nuestro último sobre de la expansión. Serían. Otro Tramit. Oh. El Paleozoid. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que nos salió. De lo interesante. En este caso sería el Secreto Ultra. El Secreto sería el Coral Dragon. Y el Magician Navigation. Y las Ultras serían el Tyrant Red Dragon Archive. El Sub Terror Behemoth. El Chirin y Solitario. Y el Masterpiece. Masterplace. Peace. Como vieron solo se los vieron dos de estas. Hay que guardarlas porque las van a estar utilizando en los próximos decks. Terminamos con la primera caja. Espero que les haya gustado. Vamos a pasar a la siguiente. En unos cuantos segundos empecé a grabarlo. Nos vemos en la próxima caja. Chao.